Cuando esa chinita baila, la tocó hay cachacarera Cuando esa chinita baila, la tocó hay cachacarera Me hace acordar a mi tierra donde las polleras van Al ritmo del zarandeo, volando de aquí para allá Al ritmo del zarandeo, volando de aquí para allá Ya vuelvo para el pago, espero pasar por San Luis Ya vuelvo para el pago, espero pasar por San Luis Así me espera el Eugenio con su cosecha divina Cierva buena que quita la sal de las heridas Cierva buena que quita la sal de las heridas El Mendoza espera un amor, en San Juan un tinto al sol Y cueca que se entromete por las polleras cuyanas Y cueca que se entromete por las polleras cuyanas Apenas llegando ya, reuniría la familia Cortar jarilla, cortar jarilla, pa' tirar a la parrilla Hemos perros hermanos, amigos, mujeres y cuñados Con Dama Juana de vino, en Luján de cuyo, todos curados Con Dama Juana de vino, en Luján de cuyo, todos curados Mendoza espera un amor, en San Juan un tinto al sol Y cueca que se entromete por las polleras cuyanas Y cueca que se entromete por las polleras cuyanas